¡Hola! Hoy os traigo otra guía, en este caso de cómo enfrentar de la manera más eficiente a la Tita Ethel en nuestro encuentro final con ella. Así como un pequeño secreto que tal vez no conozcáis. Lo primero, como ocurre con la mayoría de jefes, lo suyo será colocarnos correctamente antes de que empiece el combate. Para ello, activaremos el modo sigilo con todos nuestros personajes. Intentaremos acercarnos todo lo que podamos al orbe que veremos al final de la sala, ya que este es el orbe que liberará la jaula donde Ethel tiene prisionera a Mayrina. Colocar a nuestros personajes cuerpo a cuerpo delante y nuestros personajes con ataques a distancia en el altillo justo antes de llegar al orbe será una genial posición para este combate. Nada más empieza el combate, Tita Ethel lanzará un objeto a la jaula que lo prenderá en llamas, y si no actuamos tras unos turnos, Mayrina morirá. Para evitar esto, podemos lanzar agua a la jaula, pero lo más sencillo es simplemente activar el orbe que tenemos al lado. Utilizar a los personajes que tenemos en sigilo para ocasionar golpes de oportunidad o incluso activar el orbe fuera de turno será una ventaja importante. Además de esto, Ethel tiene una habilidad muy molesta, cual Naruto le dará por duplicarse y además dichas copias son igual de poderosas que ella. No hay manera, al menos no la conozco, de saber cuál es, por favor déjalo en los comentarios, de saber cuál es cuál, por lo que aconsejo llevar en este enfrentamiento el conjuro proyectiles mágicos. Estos proyectiles no pueden fallar y nos permiten disparar a varias Titas Ethel a la vez, siendo la única verdadera la que puede resistir un ataque sin desaparecer, ya que las ilusiones se diluyen nada más recibir daño. Otra habilidad igual de molesta de Ethel es la de transformarse a ella misma Mayrina y cambiar sus posiciones. Ahora no podréis saber cuál es cuál, pero un golpe a Mayrina podría matarla. Un consejo sería utilizar un objeto inofensivo, como puede ser un libro, para lanzárselo a cualquiera de las dos. En caso de darle a Mayrina, ésta simplemente sufrirá daño, mientras que si le dais a Ethel volverá a su forma habitual, ya cuando Ethel gaste estos dos trucos volverá a duplicarse. Esta vez creará ni más ni menos que cinco copias de ella misma y encima se volverá invisible. La estrategia más óptima aquí es volver a utilizar los proyectiles mágicos para sacarnos de encima cuantas más ilusiones mejor. Si sospecháis dónde está la verdadera Ethel en modo invisible, os aconsejo no lanzar ataques de área, ya que esto hará que ella vuelva al combate y tendréis que enfrentaros a sus copias y a ella a la vez. Es mejor que primero eliminéis las copias y Ethel dejará de ser invisible y podréis atacarla. Y ya está, lo más importante aquí es que os traigáis o bien un par de personajes que sepan lanzar proyectiles mágicos, o bien un pergamino que os permita lanzarlos. Un último consejo y un pequeño secreto es que intentéis dejar a Ethel a 9 puntos de vida o menos, sin llegar a matarla. Si lo conseguís, ésta ofrecerá rendirse y os dará a cambio un trozo de su cabellera. Si consumís dicho trozo de su cabellera, conseguiréis un punto de característica, cosa que os será muy útil para cualquier build que estéis haciendo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, os haya sido útil y recordad que tengo muchos más así. Nos vemos en el siguiente, ¡hasta la próxima!